Yo, 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 yo lo conoco, yo lo conoco Apágame el radio, quítame ese loco Vamos a dejarlo, yo lo conoco Ese es el pio, yo pensé que era otro Sí, ese mismo, yo lo conoco Habla con ese, yo quiero una foto Le voy a decir, yo lo conoco Ese tipo más caro, ese tipo es loco Yo te lo dije, yo lo conoco, 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 yo lo conoco ¡Valenciaga, Gucci, Pranta! ¡Valenciaga! ¡Concho! ¿Por qué Dios me hizo zurdo? ¡Ay, ay! ¡Te voy a matar, Carlito! Déjame ver si se puede recoger, que no se den cuenta ¡Ay, Dios! ¡Era sopao, mejor de mí! Hoy mañana, sin falta Está bien, mañana yo vengo ¿Y dónde está el servicio? Vámonos, que él no hace patica los martes ¿Y ahora qué yo no voy a hacer nada? Está llevando la dieta a Keto, ¿es verdad que sí? ¿Cuál es esa? La Keto, Keto te lo come Tú prigas gracioso, Joan, deja tus huevos pesados Si son contigo, livianos no van a ser ¡Ay, payaso! ¡Eh, Cherche, agárrate, mi Buda, digo, mi vida! Espérate, que me estoy acotejando ¡Ahí le puede dar! ¡Nos fuimos, con Dios! ¡Ay, me voy a matar! ¡Uy! ¡Ay, me cebollé! ¿A cómo estarán los víveres aquí? Déjame ver ¡Wow! Este plátano tiene que estar a 30 ¡Pero ven acá, peli seca! ¡Tú eres loca, coño! ¡Pero serio, date quieta! ¿Qué confusión del diablo? ¿Tú me estás hablando? ¡No, él me va a dar ahora, me va a dar! ¡Yo te demonto lo que es hacer que demontarte lo que estoy tomando de otro pajo! ¡Y tú! ¡Cállate a mí, hermanito, cuerpo, es suave! ¡Eh, coño! ¡Celia, cállense, que usted visita la iglesia! Yo no confío en chiquita ¿Ay, por qué? Yo una vez Fui con Agutín por allá, por estar Loma el Toro Oigan Ajá A un monte lleno de sapos Y me dice Hay dos hermanas, la grande mía y la chiquita te la vas a comer tú El Pipo Yo la veo de esta estatura ¿Ah, por la chiquita? No, esa era la del monstruo La mía era de ese tamaño En zapatillas El flu Usaba ropa licuadora ¿Pero era menor? De cuerpo y 30 de cara ¿Y entonces? Ligamos y no fui mundo pa' dos Diablo, coronel ¿O tú no sabes que la mía salió tremenda golosa? ¿Era caliente ella? Tenía calocha Juego en la chocha Esa mujer era caliente Ya se doblaba pa'lante pa' saludar a la tendencia chocala En el machetazo ¡Ay, mi madre! Yo también creí que a la mujer es chiquita, le faltan órganos, coño ¡Ay, por qué! O ahí te lo cuento que en mi tiempo de juventud Yo llegué a Alicia a un par de burra Claro, un sable que usted tiene respetado por todo el mundo Ella lo cogía ¡Ay, mi madre! ¿Cómo era que ella cogiese las contas que usted tiene? Déjeme ver, déjeme ver ¿Pero ella lo agarraba con los dedos así? Anda la porra, papá, ella no era grande de nada Y lo miraba así ¿Y qué decía? ¿Y dónde que está? Tranquilo, Facundo, que estoy de una vez Ay, aguántate, Marina Dame que sea 10 minutos, por favor ¿10 minutos? Pero en 10 minutos se hace una operación a corazón abierto Yo tengo más gente, ven, que eso no te va a doler Ay, aguanta, que llegó grampo ¿Tú quieres que te lo te sirve un tabarón ahí? ¿Di que es médico? Vamos, dale, ven, mujer Vamos a salir de esto Por la orilla, por la orilla Prepárate, Benita, que ahí va tu jeringuilla Ey, espérate, espérate Ese no es Wellington Wellington, ven acá Dígame, doctor Estas mujeres que no creen que tú te vas a graduar de medicina Vende un pronto y traete la tesis Si tú puedes, pa' que se la lea ahora mismo, men Que a mí me da vaina que te den subestimando aquí en esta clínica Doctor, pero yo no ando con la tesis ¿Y qué estudiantes del diablo son estos? No me distraigas, vamos a salir de esto, men Doctor Tú eres doctor, eso no te va a doler, nada Dígame ahora Entonces a las prostitutas no les duelen los miembros grandes A propósito de grande Déjame ver la aguja, Ben Déjame ver Eso es chiquitico, hombre Seis pulgaditas Ay, Jesús, santísimo Eso parece una lanza indígena Pero contigo sí hay que hablar ¿Cómo fue? Déjame, a ver, dame un segundo Dios mío, ¿pero quién lo llamó a usted? Pues yo no escuchaba a nadie Siéntese Ah, bien, ya me voy a sentar ¿Qué? Eso no le va a doler Eso mismo le dije yo a la mujer mía la primera vez Y gritaba como una chiva Esto tiene que ser una venganza ¿Tú la conoces? ¿Cómo la voy a conocer? Digo yo Ay, llegó Anita Anita a ver, mi amor Ay, mi negro, ve Yo también quiero Agárralo ahí Ponte a cantar una canción Que eso pasa de una vez Ay, 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 espérate ¿Qué canción? ¿Qué canción canta? Espérate Canta una que te guste En tu velorio me lo mamó, Katy Me sugo en la capa Y me vuelvo gati Ay, espérate Déjame terminar el coro Pero, doctor Es que faltaba la parte de los churros Que van en tu Katy, Dios mío Cambia la canción Vamos a salir de esto Canta otra, mi negro Un mamón chiquitito Se quería en letar Ay, respira hondo Ay, Dios ¿Cómo que respire hondo? Yo me voy a ahogar No, es pa' que relajes los músculos Ay, pero suave Me vas a quedar al galto Espérate, espérate Mi negro, tú estudiaste medicina Tú no puedes tener miedo de una aguja Eso es lo que yo le digo Por eso no Porque hay abogados que estudian derecho Y le tienen miedo al infierno Tú siempre tienes una justificación, ven Que aquí ni con Kiko el Crazy Cogimos tanta lucha por inyección Ay, ah, ah Tranquilo, tranquilo Ya pasó Ay, eso era todo Por fin Ahora no me falta la segunda dosis ¿La segunda qué? Estaba enfermo de salud, Coco ¿Qué yo tenía? Yo tenía una neuropatía sistemática Del sistema congénito Eso es pituita Coco, estaba enfermo Estaba un poquito aquejado de salud Y tú sabes que en este país Se pasa demasiada lucha Cuando no lo está enfermo Pero mucha lucha ¿Cuáles son las luchas? Las tres primeras Que tiene una persona Cuando está enfermo Lo primero es el seguro Que el seguro mío Me cubría todo Menos de lo que yo tenía Lo segundo, Pío Lo segundo es El doctor Coco Nadie quiere al médico Pero el doctor tampoco Venga a las nueve A las once no ha llegado ¿Y qué es lo que pasa con el doctor? Y me dice la secretaria Él tenga una cirugía Y digo yo ya no puedo poner la cirugía En un horario diferente a la consulta ¿Por qué no puede? Dicen no ¿Pero por qué esa baila? Que siempre los médicos llegan tarde Porque uno es paciente Y tiene que esperar Porque si uno La tercera La tercera es La receta que tú nunca le entiendes La receta que no le entiendes ¿Cómo así? Yo te pague dos mil pesos Por una consulta Yo merezco por lo menos Tiny Roman Yo merezco una letra elegible Coco Dos mil pesos por una consulta Tú supuestamente quieres Que yo me sane Y me das una hoja Con una vaina Que yo no sé lo que es Es verdad ¿Por qué eso? Que los doctores Hacen la receta Digo Con respecto a todos Mis médicos Amigos Mira hay médicos Que tú dices Ese médico no sirve Porque escribe bonito Pues el médico no sirve Mira yo he ido con receta A la farmacia Y la tipa me dice ¿Cuál grado tú quieres? Y yo como así Y dice ella Porque así es una Y si la vuelta es el revés Es otra Y yo dame Dame las dos Dame las dos Por si acaso Mira Coco Yo me hice la prueba De coronavirus Cuatro veces A mí nada más me faltó La china Que es por otra parte Nada más me faltó Esta ¿Cómo? Yo entraba A la clínica Y decía Que me duele la garganta Coronavirus La prueba con la nariz Yo entraba Me duele ese brazo Cuidado Coronavirus Un día yo entré Y pregunté por alguien Venga Coronavirus Estoy preguntando por alguien ¿Eh? Coco Cuatro pruebas Por suerte a Dios En tu casa Nadie Ha vivido La desgracia Del coronavirus Gracias a Dios Nadie ha vivido La desgracia Del coronavirus Ya Coco Nosotros dos Oye lo que pasa La familia Viene tan salada Que de las enfermedades No pegan Mira Te voy a decir ¿Eh? En serio Coco Mira Allá una vez Llegó 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 La chikungunya Y viene por casa Vecino con chikungunya Vecino con chikungunya Llegó a mi casa Y la voló El otro vecino Y yo ¿Qué es lo que pasa? Claro Yo fui a un doctor Y le dije Doctor Vea Me topo aquí Me duele Me topo aquí Me duele Me estoy topando aquí Me duele ¿Qué es lo que tengo? Y le dije Doctor Es el deo roto Que tú tienes Y yo ¿Eh? Y yo Con razón Tío Aterrizo Con el tema Los síntomas reales De un enfermo ¿Cuáles son? Y si es por años Si es por etapa ¿Tú sabes que los síntomas Lo buscan en los ojos siempre Te alumnas con una la internita? ¿Cómo se? Tú no has visto los córregos que te abren la pupila y te abren una antena para ver lo que tú tienes Para ver lo que tú tienes Tengo un amigo mío que es tuerto y nada más tiene un ojo Y cuando lo chequean, dijo el doctor, tú estás medio enfermo Lo más grave de cojo que hay en el médico Es cuando el doctor te dice Póngase esa patica y engancha esa patica Y yo una bata con un rajadito para atrás Y yo tú no me acuerdo Esto no me acuerdo Yo dije porque, cierra dos alante Cierra dos alante, como usted va a gozar Cierra dos alante, yo voy a gozar Pero con un rajadito para atrás Hay personas que cuando no sufren de la garganta Sufren del pecho Cuando no sufren del pecho, sufren del corazón Cuando no sufren del corazón es que tienen artritis Cuando no tienen artritis es que sufren de la vista Cuando no sufren de la vista es que les duele la cabeza A esas personas que siempre viven con una dolama Como se dice en parte de atrás ¿Qué tú les recomiendas? Lo que les recomienda todo el dominicano a todo el mundo Tú el que tiene algo, el dominicano siempre les recomienda lo mismo ¿Qué? Date un trago de romo que te lo quitas Coco, yo tenía gripe, eso es romo que te hace falta Me dolió la cabeza, eso es romo que te hace falta Digo, oye, pero si es romo que quita tantas cosas Pues yo nunca he visto en la farmacia una patilla que diga Winazol añejo Porque si eso es tan bueno como todo el mundo dice ¿Por qué yo nunca he visto de que jala de añejo? Una beso, Coco